La tauromaquia es Encuentros en el Triunfo. Una muestra de ello es el indulto, la comunión entre el matador y el toro. Momento en el que el Borel da muestras relevantes de bravura y nobleza, elevando su raza a niveles excepcionales. Y cuando el matador lo indulta, siempre revisa una gran polémica, pues en el vasto universo de la tauromaquia existen diversas opiniones que difícilmente confluyen en el mismo instante. Pues hay una creencia... Son condimentos del toreo. La tauromaquia, pasión y gloria.